¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal. Borrega Llena Corazón Contento, mi nombre es Isabel, espero se lo encuentren bien. Hoy les tengo una nueva receta y es un arroz poblano. Espero que les guste mucho. Vamos a ver los ingredientes. Los ingredientes que vamos a necesitar van a ser sal, aquí tengo una cucharadita de consomé de pollo en polvo, aceite para freír, una taza de granitos de elote, la mitad de una cebolla mediana, un ajo grande, cuatro tazas de agua, dos tazas de arroz y tengo aquí rajitas de chile poblano que ya está asado, ya está desvenado y cortado en tiritas delgadas. Aquí tengo una cacerola, ya la tengo, se está calentando y aquí le voy a poner aproximadamente unas tres cucharadas de aceite. El fuego lo tengo a temperatura media alta, para que no se me vaya a quemar el arroz. Aquí tengo ya el arroz, este ya lo tengo enjuagado y escurrido. Yo solamente lo enjuago con agua fría. Si ustedes lo quieren enjuagar con agua, dejando remojar con agua caliente, lo pueden hacer. Yo nada más lo enjuago con agua fría y lo dejo escurrir y ya. Lo vamos a vaciar a la cacerola. Y aquí vamos a poner, así, y dore el arroz. Lo tenemos que estar moviendo, para que no se nos vaya a quemar. Mientras vamos a picar la cebolla. Vamos a picar la cebolla. A mí me gusta picarla, picarla picada, si a ustedes no les gusta, y prefieren este, licuarla con un poco de agua, junto con el ajo lo pueden hacer. A mí me gusta ponérsela así. Y picamos también el ajo. El ajo yo no lo voy a picar, lo voy a pasar por este aparatito. Ahorita que ya se lo vayamos a poner, ahí al arroz. Y seguimos moviendo el arroz. Miren, así es como va el arroz, han pasado aproximadamente unos 7, 8 minutitos, ya que se está dorando. Y así va. Ahora, le vamos a poner, la cebolla que ya tenemos aquí picada, le la ponemos, y le movemos, se dore un poco. Y ahorita le vamos a poner el ajo. Les repito, si ustedes quieren moler la cebolla, junto con el ajo, lo pueden hacer. Ahora sí, le vamos a poner el ajo. Lo voy a pasar por este, un pitilador de ajo. Voy a partir el 2, porque no cabe todo. Ahora le vamos a poner, en este punto le vamos a poner las rajitas, y los granitos de elote. Lo movemos muy bien. Se sofría un minutito nada más. Todo esto. Y ya le vamos a poner, las 4 tazas de agua. Si ustedes tienen caldito de pollo, y se lo quieren poner, también está bien. solo le chiquen la sal, porque luego a veces el caldito de pollo trae sal, para que no les vaya a quedar salado. Ok. Aquí. A ver, movemos. Y le vamos a poner, el consome de pollo, la cucharadita de consome de pollo. y un poquito de sal, y un poquito de sal. Es como media cucharadita de sal, la que les estoy poniendo. y lo vamos a poner, y lo vamos a dejar aquí, para que rompa el hervor. Aquí ya comenzó a hervir. Ahora, aquí es el momento en que, le tienen que checar, si está bien de sal, o le falta. El mío quedó, así bien de sal. Entonces, lo vamos a tapar, y le vamos a bajar la flama, a lo más bajito, que se pueda. Y aquí lo vamos a dejar, aproximadamente, 20 minutos. Y después lo checamos, para ver que ya, se haya secado, todo el agüita que tiene. Ya pasaron 20 minutos. Ya el arroz, ya no tiene agua, ya se le secó, totalmente el agua. Y lo vamos a dejar aquí, unos 10 minutos, para servir. Bueno amigos, así es como nos quedó, este arrocito, poblano. Espero que les guste mucho, que hagan la receta. Si les gustó, este video, por favor, suscríbanse, compartan, comenten, activen la campanita, para que les lleguen, más notificaciones. Y vamos a probar, a ver que tal quedó. Bueno, vamos a probarlo, a ver que tal quedó. quedó muy rico, quedó bien esponjadito el arroz, no le faltó sal, para nada. Quedó muy bueno. espero les guste esta receta, y nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.